Hola, ahora les traigo un segundo angelito también ideal para recuerditos, para dar ese regalo especial, muy fácil de hacer, con cuentas y avalorios y con alambre de la colección de más de 50 angelitos que yo les puedo enseñar a realizar en la Escuela Arte Imperio en Tibás. También recuerden que les enseño todo lo que son con esculturas y con cuentas y avalorios, distintas técnicas europeas en flores, en animales, en tejidos, en telares y muchas otras técnicas más para hacer animalitos, cruces, ángeles, adornos para la casa, lo que gusten. Así que los invito a visitar el Facebook Proyectos Artísticos de Arte Imperio para que tengan, para que estén siempre revisando este video todas las veces que gusten y ahí mismo en documentos van a encontrar esta guía que es la guía sencilla o fácil del proceso del angelito que vamos a trabajar ahora. ¿Qué vamos a necesitar? Alambre, en este caso estoy utilizando alambre calibre 26, es ideal el 26 o el 24, no utilicen alambre alpaca, el alambre alpaca es un alambre muy duro, estos alambres ahora se consiguen mucho en el comercio, me pueden llamar y yo les doy mayor información. Además del alambre que en este caso estoy escogiendo de color porque también se va a ver mucho, va a quedar descubierto en el angelito, yo tengo aquí una serie de cuentas que les voy a explicar que son. Para la cabeza voy a utilizar una cuenta facetada de acrílico transparente, es además irides de 12 milímetros, recuerden que ustedes lo miden poniéndolo así sobre la regla, la parte de los centímetros, cada rayita es un milímetro, esta mide 12 milímetros. También vamos a necesitar para la parte del cuerpecito o del vestido, este otro tipo de cuentitas que miden 6 milímetros de diámetro también, estos son perlas, perlas en este caso de color, es un color de papaya o salmón muy clarito y este angelito lo pueden utilizar de varias formas para tenerlo en la casa, puede ser colgando del mismo piecita que sobra, bueno lo vieron al principio, la foto, lo pueden hacer mucho más pequeño y utilizar este tipo de colgantes para celulares, colgarlo en el celular o en un llavero o ese tipo de prensa también, que les va a servir para pegarlo por ejemplo en un cifre o hasta ponerle un cordoncito dorado, plateado, también para hacerlo de colgar, pueden colgarlo en el carro, pueden colgarlo donde guste. Entonces vamos a empezar. A mi me gusta siempre trabajar con el alambre no tan limitado, yo aquí recorte más o menos 50 centímetros de alambre, pero vamos a usar mucho menos, todos los platitos que sobran en todo caso nunca se botan porque no sirven para otros angelitos. Lo primero que voy a hacer en una de las puntas, voy a engarzar 12 bolitas o cuentas de las que corresponden para el vestido. Aquí lo estoy haciendo. Cuando se trabajan con perlas, generalmente las perlas las pintan ya montadas en los hilos como los venden. Entonces los huequitos, a veces vienen un poquillo bloqueados de la pintura, pero nada más de buscarle ahí y meterlo. Llevo 4, con un alfiler se pueden ayudar si están muy tapados. 5, 6, esta es la primera parte del angelito, 7, y ahorita vuelvo una vez que tengan los 12 engarzados. Gracias. 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 Gracias.